¡Oh, baby, don't you want to go! ¡Oh, baby, don't you want to go! ¡Hace to the land of California, to my sweet home, Chicago! Bueno, queridos televidentes, acá está el primo del consejero, porque el consejero no está. Porque, sí, me dijo, no sé qué tenía que hacer con una yegua, claro, porque él cuida caballos y todo eso que tenía. Pero la cuestión es que me dijo, vos quedate. Entonces yo, antes de mi tacita de leche caliente, de irme a la cama, estoy con ustedes y le doy así los consejos de mi primo, el consejero. Y acá tenemos una nota que me dice, yo no sé si es decir que es desgarradora, ¿no? Nos manda, sí, Alberto nos dice así, que él le venía tirando los galgos. ¿Los galgos será? Bueno, no sé, bueno. Le tenía tirando los galgos a la maestra jardinera de la vuelta que le venía. Y entonces, que ella le dio lugar al muchacho, que le dio lugar. Y entonces parece que andan noviando. Y él le viene proponiendo que quiere hacernos con el, ah, con el delantal de maestra jardinera que le quiere, bueno. Pero, y ella le dijo así, le plantó firme y le dijo, con el laburo no. ¿Qué debo hacer? Y yo digo, y no sé, que no querrá pagar más la cuota del jardín de infantes, no sé lo que quiere. Pero, mi primo lo que me dijo acá, me dijo así muy claramente, eh. Si no te entrega con el guardapolvo, largala. Es fuerte esto, ¿no? Pero no sé, pero claro, debe de que no vaya más al jardín de infantes, debe ser una cosa así. Bueno, mejor seguimos con la música. Ahí está. Bueno, mejor seguimos con la música. Bueno, mejor seguimos con la música. Bueno, mejor seguimos con la música. ¡Gracias! 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 No te quedes con las ganas No te quedes con las ganas Pero no te quedes con las ganas Anda a Farichi Calle Real 398 Calle Real y Alem En Merlo Las mejores cremas heladas Y la mejor atención Farichi El mejor helado de Merlo Porque la idea Es que no te quedes con las ganas No te quedes con las ganas